Desde la capital del mundo Los internacionales Z7 Les canta para todos esos románticos Se me parte el alma sin tu amor Ya no llegas a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Tu boca ya no besa con pasión Y ya no siento más tu palpitar Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas De verdad, a tu lado termina mi soledad Y quiero dar las manitos arriba A las chicas enamoradas Estilo y calidad Oye loco Esta es tu canción Se me parte el alma sin tu amor Ya no llegas a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Tu boca ya no besa con pasión Y ya no siento más tu palpitar Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas De verdad, a tu lado termina mi soledad Ven junto a mi lado, ni hermosa Vuelve a mí, ya no puedo seguir más sufriendo así No puedo dormir con tus recuerdos sobre mí De mis lágrimas empiezan a salir Y por ti vinita, como subo al recordar Pero seguiré cantando y marcando la diferencia Musical Y nos vamos